La alta migración que se ha generado en los últimos 50 años del campo a la ciudad a nivel mundial nos obliga a repensar nuestras ciudades y ver cómo lograr que éstas sean espacios que garanticen la buena calidad de vida a todos sus ciudadanos. En ese contexto, junto con planificar servicios más inteligentes y eficientes, el acceso a áreas verdes que sirvan como espacio de recreación y de pulmón verde son prioridad para las autoridades hoy en día. En ese sentido, aprovechando que nuestro país tiene una de las cadenas montañosas más grandes del mundo y que producto de ese cordón montañoso en el caso de Santiago, se han desprendido cerros que han quedado insertos en plena ciudad, un grupo de siete arquitectos de la Universidad Católica de Chile, Dominique Machini, Pia Betancourt, Antonia Besa, Fernanda Ruiz, Ángela Mimica, Etienne Lefranc y María Catalina Picón, decidieron crear en el año 2013 la Fundación Santiago Cerros Isla. La Fundación, a través de la integración de los 26 cerros isla a la ciudad como parques urbanos, busca dotar a Santiago con 5.600 nuevas hectáreas de parques naturales de baja mantención, con diseño paisajístico serófito y especies nativas de bajo consumo hídrico, permitiendo así agregar a la región metropolitana 7,8 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Para generar esto se ha dado un trabajo intenso de vinculación con la academia, ciudadanos, organizaciones de ecología urbana y a los distintos organismos públicos con el propósito de levantar una demanda ciudadana y una voluntad política para facilitar la consolidación de los cerros como pulmones verdes y espacios públicos de recreación.